La clausura del proyecto CEMAT, el Campeonato Escolar de Matemática, con el apoyo de 15 universidades de Chile. A lo largo del año se hicieron 5 pruebas, el cual 4 eran pruebas sumativas y la quinta era una recuperativa. Se hizo en dos modalidades, una modalidad tanto individual y la otra es una modalidad por equipo, donde participaron más de 40 equipos, cada equipo conformado por 5 estudiantes que representaban su institución. La idea es que sin matemática no hay desarrollo, entonces podemos desarrollar nuestro municipio, nuestro país con matemática y esta es como incentivar a estos jóvenes a que hagan ciencia, a que hagan matemática. Estos jóvenes científicos por ahí nos encontramos con pruebas de matemática que lo resolvían de diferente forma y es admirable. Definitivamente es una experiencia súper bonita, motivadora para los jóvenes, el hacer sentir que la matemática aparte que es fundamental y que no hay que tenerle miedo. En primer lugar yo quisiera agradecer porque de verdad este evento ha sido maravilloso, porque nos han dado tantas cosas, desde transporte, nos han facilitado todos los tutores, refrigerios y todo este apoyo que nos han estado dando definitivamente motiva. Felicitar a la Universidad Gerardo Barrio por este evento tan precioso que hemos tenido. Han sido seis meses en los cuales hemos estado trabajando arduamente con estos jóvenes y gracias a Dios hemos ganado el segundo lugar. Mi nombre es José Iván Joviel Villalta, estoy junto a mis compañeros Daniel, Alejandro, Luis y nuestro profesor Manuel Aparicio y esta mañana ganamos lo que es el segundo lugar y personalmente he ganado lo que es la medalla de oro del certamen. Además creo que es importante que se realicen este tipo de actividades debido a que así se descubre el potencial, tal vez oculto, que tengan ciertos jóvenes. Somos el equipo ganador del Instituto Católico de Oriente, mi nombre es Adriana Monía, ella es Fátima López y Diego Morales. Pudimos lograr destacar todas nuestras cualidades en el área de las matemáticas y consideramos la verdad que es una bonita actividad que muchas personas deberían de seguir integrándose los próximos años. ¡Gracias!